Bien amigos, actualmente existe cierta confusión en pensar que la mayoría de los políticos de esta época pues tienen las mismas condiciones, son muy jóvenes, son los hijos de o de falta experiencia y realmente no es así. Lo que pasa es que a veces nos confundimos, a veces con las caras y con los nombres. Para hablar de eso tenemos un invitado que cuando nosotros nos iniciamos, sus tíos o quizás sus abuelos estaban en política, pero ya él tiene 14 años en la Cámara de Diputados y está caminando para los 18 porque inició su cuarta reelección. Se trata del licenciado Tobías Crespo. Lo vimos en sus inicios, conversamos con él hace 14 años y pensamos que en la fuerza del pueblo, por ejemplo, hay dos candidatos, Leonel y Omar, y cuando Paz sacó la cabeza, lo hicieron presidente del Distrito Nacional. Sin embargo, yo sigo pensando que en ese partido podrían surgir algunos Tobías Crespo porque 14 años es suficiente experiencia, ahí tenemos dos reformas constitucionales en las que él ha participado. De manera que vamos a hablar de reforma constitucional y vamos a hablar de PR, de fuerza del pueblo, con Tobías Crespo. Tobías, gracias por estar aquí y justamente vamos a refrescar la memoria. Ya tiene cuatro periodos, está el cuarto y ha participado en dos reformas o en una. En una, con esta sería dos. Esta segunda reforma, en la de Danilo tuviste. Sí, en la del 15. En la del 10 fui electo en el 10, pero la reforma se hizo antes. ¿Pero en el 10 era diputado? A partir de 16 de agosto, pero la proclamación fue en enero. Bien, ¿tú consideras que la posición de la fuerza del pueblo es una posición política electoral de oposición sistemática? El hecho de que no hace falta ninguna reforma. La nuestra del 2010 es suficiente porque esa es impecable, a pesar de que habilitó gente que no tenía que habilitarla. Adelante. Bueno, buenos días, don Julito, Michelle, Carlos y Junior, y también a los que hicieron este espacio de Revista 110. Debo recordarle que nosotros hemos estado aquí desde antes de ser diputados, porque yo fui director general de Tránsito Terrestre durante seis años, 2004, 2010. Bueno, también fuimos electos. Estamos hablando de 20 años, ¿eh? Sí, 20 años. Gardel decía que no era nada, pero 19 y 21 pesan. ¡Oh, oh! Y pisan. También fuimos electos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura por la dirección política y la Cámara de Diputados de manera unánime para estos próximos cuatro años, que tenemos una agenda muy fuerte. Bueno, don Julito, en primer lugar, la posición de la Fuerza del Pueblo, aparte de ser una posición técnico-jurídica, es una posición que tiene que ver con la necesidad o no de que haya en República Dominicana una reforma constitucional que, en definitiva, desde la Fuerza del Pueblo, hemos entendido que no ha convencido a nadie, no ha convencido al país, no ha convencido a la sociedad, no se han consultado los sectores, y sobre todo que el gobierno, desde la posición única, unilateral, del presidente Luis Abinader, pues, le ha impuesto una reforma constitucional que el país no reclama, no necesita, el país no ha estado llamando, levantándose en almas, pidiendo una reforma, porque de hecho y de derecho no ha habido nada que el presidente Luis Abinader haya querido hacer en estos cuatro años que esta Constitución y la normativa actual se lo haya prohibido. Es decir, que desde el punto de vista de lo que él ha querido hacer, incluso el propio Ministerio Público que ha iniciado las casos de sometimiento sobre corrupción administrativa y otros temas, ha sido precisamente con esta Constitución que él juró cumplir y hacer cumplir, y con este Ministerio Público que es independiente. Pero no es independiente porque lo diga el presidente Leónel Fernández, el presidente de la Fuerza del Pueblo, lo diga Tobias Crespo, o lo diga la Fuerza del Pueblo per se. Es independiente porque lo establece la Constitución del año 2010, lo establece la ley orgánica del Ministerio Público en los artículos 2 y 17. Hay un estatuto del Ministerio Público, hay una carrera del Ministerio Público, los fiscales entran desde abajo, desde fiscalizadores, que es en los jugados de paz, o los tribunales especiales que tienen ese rango, fiscales, procuradores fiscales y procuradores adjuntos, de los cuales el presidente nombra al procurador general y siete de sus adjuntos, y los otros siete son de carrera, los elige el Consejo Superior del Ministerio Público. Es decir, que al parecer el presidente confunde lo que es el procurador con el Ministerio Público, pero no ha podido convencer porque sacar al procurador, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, porque se entiende que un procurador no debe elegir jueces, pero ¿por qué jueces deben elegir procuradores? Es decir, es como un contrasentido que yo saque al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, porque no puede un procurador elegir jueces. Sin embargo, dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, aparte de los que estamos ahí, que somos políticos, y ese es un órgano eminentemente político, creo que es el órgano político de mayor nivel, y aquí la gente quiere sacar a los políticos de todo, y yo no me arrepiento de ser político porque estoy de los 18 años, por ejemplo, mi hermano Manuel de los 14 ha hecho carrera, y no tengo nada de qué arrepentirme. En ese sentido, someter una sola persona que él mismo va a someter, le da el mismo carácter que nombrarlo por decreto. Es decir, que no le veo ningún sentido. Ahora, proyectarlo más allá de su gestión de gobierno, de que ese procurador pueda ser inamovible por dos años, por cuatro años, pudiera pensarse que quisieran protegerse ante una posible salida en otro gobierno. Eso es en cuanto al Ministerio Público y el procurador. En cuanto a lo que tiene que ver con el candado. Pero incluye esto, Tobía. ¿Tú entiendes que no hablaron en este momento de reforma constitucional no alteraría mucho la vida nuestra, verdad? No, para nada. Mire, don Julito, esa reforma no tiene esencia, no tiene contenido, no tiene sustancia, no va a aportar nada al país. Más que aportar, le va a quitar. Le va a quitar, por ejemplo, representatividad a unos territorios que ya tienen unos diputados. ¿Y tú crees que, por ejemplo, la impronta de que yo quiero que conste que no quiero seguir, eso está en la Constitución actual? Eso es un capricho, don Julito. ¿Pero esto está ahí? Eso es un capricho. ¿Por qué? El candado está. El candado se estableció precisamente en la primera reforma que nosotros participamos en el 2015. Recuerdo como ahora, recuerdo como ahora que en Paz Descanse, Reinaldo Párez Pérez, que en ese momento era senador, pero no presidente del Senado, quien presidió en ese momento la Asamblea Nacional Revisora fue doña Cristina Lizardo. Y en ese aspecto, el artículo que se iba a modificar era el 124. Reinaldo se paró, tomó un turno basado en un acuerdo político, y ahí voy a explicar el por qué es impuesta la Constitución. Y leyó el famoso transitorio que prohibía que el expresidente Daniel Bonina no pudiera aspirar. Ahora, ¿por qué es impuesta? Porque la Constitución es un pacto político, pero para la sociedad, para el país. No puede ser vista desde la visión de un solo presidente, de un solo partido. Por ejemplo, el PRM se reúne y dice, no, de 53 diputados, vamos a bajarlo a 20. Pero los últimos presidentes la han hecho para su beneficio, todos incluyendo su líder. Lo que pasa es que en este momento lo más importante, lo más importante no es la necesidad de la reforma, lo que a ellos les interesa es la reforma fiscal. Y entonces la reforma constitucional viene siendo una cortina de humo, ¿verdad? Para sacar el tema de lo que le va a dar duro a la gente en el entorno. Tu posición con la reforma constitucional es clara y aceptable. Ahora, la presencia tuya aquí podía aportar dos temas, además de lo que tienen el doctor Juno, Carlos y Michelle, que yo quisiera tratarlo ahora. Uno es que muchas personas le ven la cara a ustedes y piensan que estamos hablando del liderato emergente. Entonces estamos viendo que ya son cuatro, cuatro campañas que has ganado. Seis, porque he ganado varias internas. Bien. Que es la más difícil. Y segundo, que si tú tomas a Tobía Crespo, a Paliza y a Pacheco, por poner tres, pero pueden haber seis, doce personas que han sido legisladores más de tres veces, que han sido miembros del Consejo de la Magistratura, que es el organismo que nombra a la cúpula del Poder Judicial, y nos interesa la experiencia de lo que pasó hace 20 años. Uno es, para ti, ¿qué es liderato si existe o si ya eso desapareció? Tenemos gobernantes, políticos, pero no tenemos líderes. Y segundo, en tu paso por tránsito, ¿qué fue lo que se firmó un bendito contrato de administración en el manejo de las licencias? Esos son los dos temas que yo quisiera que tú trates en la forma que creas. Bien, miren, nosotros para responder primero, lo primero, ¿verdad? El líder. El tema de nuestro desempeño, aparte de cuatro periodos consecutivos, fuimos director de tránsito seis años, y tenemos 38 años en política. Es decir, entré al PLD, yo duré 34 años en el PLD, tengo alrededor ya de cinco en la Fuerza del Pueblo, y hay una experiencia acumulada de una generación que empujamos desde muy temprano, desde la oposición, a llevar al poder al PLD. Por primera vez con Leonel Fernández en el 1996, después retomamos en el 2004, y posteriormente hemos hecho más de 14 campañas políticas. Y eso es un activo estratégico importante, porque tener a un político formado, un cuadro de ese tipo, le ha costado mucho, no solamente a esos partidos, sino a la sociedad, que más o menos por ahí yo creo que es lo que usted está indicando. Y yo creo que hay jefes y hay líderes, don Julito. Hay gente que motiva, que incita, que influye, que logra movilizar una gran cantidad de personas hacia un objetivo común y con ese objetivo común, pues, obtener el poder político. Estamos hablando a nivel de la política. Y hay jefes que no son líderes, que pudieran ser personas que dan órdenes, que la gente posiblemente le escuche o ejecute a través de mandatos e instrucciones, pero no a nivel de una causa. El líder siempre va a apuntar a una causa y va a llevar a su gente, a sus seguidores, a lograr esa causa, a diferencia de los jefes. Entonces, ya yéndonos a la otra pregunta, la segunda, nosotros en el 2004, cuando estuvimos como director de tránsito, se firmó en ese momento un contrato que venía del gobierno anterior, trabajándose en el Ministerio de Obras Públicas. No tuvimos que ver con ese contrato porque la Dirección de Tránsito Territero no era una dirección como está el Intran actualmente, que es autónoma, es descentralizada, sino que se firmó desde el Ministerio. ¿Se acuerda que pasó la administración de la licencia al sector privado? Sí, desde el 2004. ¿Y por qué tú señalas que eso venía y que tú lo terminaste? No, no, porque nosotros estábamos como director de tránsito en la parte operativa. ¿Ese era cuando Víctor Díaz era director? No, Freddy Pérez fue el que tuvo ese contrato. Ah, fue a principio. Fue a principio. ¿De 2008? 2004. 2004. 2004. Pero ese contrato venía desde el gobierno anterior trabajándose. Le digo porque ya cuando se llegó en el 2004... ¿Y en qué consistía eso? Dígame. ¿En qué consistía? En la impresión de los plásticos, inicialmente en la impresión de los plásticos, creo que eran 14 dólares por plástico, simplemente, posteriormente fue modificándose y modificándose y lograron otros servicios que no eran necesariamente los plásticos. Y creo que hoy llega al valor de 45 dólares, casi tres pesos. Y hasta donde tú te enteraste, la gente que están ahora manejando eso, ¿quiénes eran en aquel momento? No, en su momento era Rogelio Oruña. ¿Rogelio? Rogelio Oruña, que era el propietario de esa empresa de color, que en ese momento dirigía... ¿Es dominicano? No, no, creo que es cubano norteamericano. ¿Y tenía una contrapartida dominicana? Eso no lo sé, ese dato no lo sé. ¿Y ese muchacho que mencionan, el hijo de Gómez, no estaba en eso? Creo que fue posteriormente, en el gobierno de Danilo, que le dan ese contrato, o parte de ese contrato, y se asocia, creo que en 2016, 2017. ¿Pero tú cuándo te desconectas del tránsito? 2010, yo desde 2010, hace 14 años, casi 15 años. Te desconectaste del departamento, pero no te desconectaste de tu experiencia en tránsito, ¿verdad? Correcto, yo soy el autor de la ley 6.317. Doctor, en el caso del resultado de la privatización de la administración de la licencia de conducir, a juicio tuyo, ¿fue positivo? Bueno, aportó, aportó, porque en ese momento, en su momento, había un plan de modernización y de reforma, y cuando llegamos allá, don Julito, nosotros encontramos el sistema de licencia colasado, completamente. Nos entregaron un sistema colasado, mucha falsificación de los plásticos, porque no tenía el sistema biométrico, empezamos a introducir la parte biométrica y a organizar, abrir los centros comerciales. Hicimos una gestión, no solamente por la empresa, sino quienes nos acompañaron. Yo dejé ahí, don Julito, 27 proyectos de modernización, y fuimos nominados al Premio a la Calidad y la Excelencia en el año 2010. Tránsito Terrestre pasó a ser una institución de excelencia, no solamente por la licencia, sino por todos los servicios. Pero yo soy de lo que entiende, don Julito, no solamente con la licencia, sino con todo lo que se ha desprendido de este caso, de que esta fiebre que hay de privatización, de APP, de Alianza Público-Privada, de fideicomisar el Estado, tiene que tener sus límites y sus controles. Yo entiendo que pudiera, hasta un momento, y el contrato era cuatro años, ya llevan 20, llevarse a privatizar la impresión del plástico, como pudiese llevarse a privatizar, por ejemplo, el cambio de las tarjetas, el mantenimiento del sistema semafórico. Pero el control de la seguridad del Estado, de aspectos críticos, por ejemplo, en la licencia de conducir que usted tiene, el nombre, la dirección, los teléfonos, la huella, el examen psicomédico, es decir, toda una serie de informaciones. Tú participaste en la etapa en que la gestión de Leonel Fernández como mandatario fue más efectiva, que fue 2004, 2012. 2012. Entonces, esos ocho años, los primeros cuatro fueron para coger el piso, pero esos ocho fueron importantes. Tú no consideras que ustedes, y ahí digo ustedes todos, los miembros de la fuerza del pueblo están asumiendo posiciones de crítica de temas que ustedes realizaron. Por ejemplo, miren ustedes, la privatizacioncita de la tarjeta nosotros estuvo bien, pero tienen que tener cuidado con seguir adelante con otras privatizaciones. No, pero ese es mi criterio particular sobre la privatización, don Molito. Yo creo que hay aspectos críticos, instalaciones críticas, servicios del Estado que no pueden estar en manos de terceros y que tienen que estar en manos del Estado. Y lo he dicho siempre, no es una posición de ahora, lo he estado diciendo siempre, porque en definitiva, entonces, ¿para qué se elige un gobierno? Para administrar la cosa pública, si nosotros vamos a feideicomisar, la Policía Nacional, los peajes, la Invención Técnica Vehicular. Entonces, ¿para qué estamos siendo elegidos por el pueblo si al final quien va a administrar el Estado son privados? Bien. Usted tiene una propuesta que tiene que ver con reducción de la velocidad y de los accidentes. ¿Esa es una propuesta basada en la ley existente que usted hizo? ¿De la reducción? ¿De velocidad y de accidentes? En la ley 6.317, Michel, hay todo un plan estratégico nacional de seguridad vial que uno de los componentes tiene que ver con el control de velocidad a través del medidor de los radares, ¿verdad? Los alcoholímetros para las personas que conducen bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias controladas, pero también el tema de la auditoría de seguridad vial, la señalización de las vías y, sobre todo, trabajar el factor humano. El factor humano es el que contribuye con el 90% de los accidentes de tránsito y que provoca la mayor cantidad de muertes y heridos y daño a la propiedad pública y privada. Nosotros deberíamos estar trabajando ese plan nacional estratégico que está en la ley 6.317 que también crea, Michel, una ruta crítica de la movilidad, la colectivización del transporte público, apostar a más metro, más monoriel, más trenes, más tranvías, y para que el transporte público sea eficiente y a partir de ahí de esa eficiencia, entonces nosotros poder sacar una gran cantidad de vehículos que realmente congestionan las vías públicas. Ese plan, tanto de movilidad urbana e interurbana sostenible, está en la ley 6.317, incluso está el sistema integrado de transporte público que implica en los corredores la conversión de carros de concho a vehículos de mayor capacidad, y también está el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial, que en el 2017 ya se tenía un plan definido para que en el 2020 se redujeran a la mitad, a un 30% los accidentes de tránsito, y al 2030 a la mitad, porque nosotros deberíamos estar apuntando a que en una fecha de 20 años... Pero la mitad en porcentaje, porque ahora tenemos 10 veces los carros. Lo que pasa es que nosotros estamos con más de 34 fallecidos por cada 100 mil habitantes, la media en América Latina, que son países como nosotros, son 16. Cuando decimos a la mitad, es por lo menos llevarnos al promedio de lo que pasa en América Latina, que son países como nosotros. Pero aquí, debo decirte, ¿por qué entran tantos carros? Aquí promedian todos los años, y eso vamos a ver ferias a final de este año. ¿100 mil carros? 60 y pico de mil, entre usados y nuevos, no llegan a 100 mil. Es un 4 a un 6% anual, aumenta el parque vehicular. Hay años que ha subido un 7% y otro un 10%, pero eso no es para celebrarlo. Eso es lo que está significando, es que la gente está buscando soluciones personales, individuales y particulares a un problema público. ¿Y por qué la gente en una misma casa tiene 5 vehículos o 6? Bueno, porque el transporte público no funciona. Si el transporte público funcionara, la gente dejara esos vehículos en sus hogares y solamente los usara los fines de semana. Y nosotros no tuviéramos este continuo de horas pico a cualquier hora del día que usted sale y llegar de un punto a otro en el Distrito Nacional, por ejemplo, le representa de 45 a una hora, hora y media, recorrido que usted lo pueda hacer en 15 o 20 minutos. Pero estos los tapones son un carro con una gente adentro de la mayoría de los que usted recuerda. Bueno, porque la gente, cada quien, a veces sin poder, coge un préstamo, se mete en un vehículo y entonces él entiende que esa es su solución. Pero es el Estado que debe garantizar un servicio de transporte público eficiente. Tobias, yo quiero retornar al tema de la reforma constitucional para que nos explique un poco el funcionamiento de la Asamblea Revisora que se reúne hoy. Y que además hay otros temas por ahí, tienen pendiente el proyecto del presupuesto, tienen pendiente la reforma laboral, tienen pendiente por ahí, van a recibir hoy la reforma fiscal. Está pendiente la reforma, la ley de la combustible, no mentira, eso no está. Bien, mira Junior, nosotros no quisiéramos pensar, con la experiencia que tenemos, que este tema de la investigación del escándalo del Instagram Gay, como yo le he llamado, sea para desviar la atención. No quiero decir que no tenga méritos la investigación, pero hace un año y pico yo solicito una interpelación a esas autoridades y no se dio. Hace un año y pico yo estoy hablando de ese tema. Entonces, eso debió ser hace un año. Bueno, ¿por qué un año después? Bueno, porque ahora nosotros estamos montando al país un circo con una reforma constitucional que estamos convocados hoy a las 2 de la tarde y se entrega también en la semanal, creo que es a las 5 que el presidente hace la semanal, se entrega la reforma fiscal que es la que en definitiva al presidente Luis Abinader le interesa porque es la que está obligado. Cuando digo que está obligado fue porque este país está llevando un nivel de endeudamiento del PIB de un 60%. Este gobierno en estos cuatro años ha cogido más de 40 mil millones de dólares en préstamo, ha colocado cerca de 1.3 billones con B, billones de bonos soberanos en el mercado local e internacional. Le cogió al sector financiero 45 mil millones de pesos a los bancos sin pasar por el Congreso, una triangulación entre el Banco Central, la suspendencia de banco y los bancos. Hizo dos anistías fiscales que ningún gobierno había hecho, dos anistías fiscales, que le representó al gobierno 20 mil millones de pesos, ahora creo que van a someter otra anistía fiscal más. Y también se le aprobó una ley de candado jurídico para terminar 722 escuelas, 16 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras que dejó el gobierno anterior, de las cuales la mayoría no las ha terminado. Porque todo este dinero se ha ido en gastos corrientes, han entrado a la nómina del 2020 al 2024, 116 mil compañeros y compañeritos del PRM, 100 empleados nuevos a la nómina, se ha ido en nómina. Pero también tú has visto que en publicidad se gasta más de 10 mil millones de pesos, viste como en un seminario taller de ética gubernamental en solo tres días en Punta Cana, se gastaron 53 milloncitos de pesos en un seminario sobre ética y hay que preguntar si es ético eso. Entonces, pero si te vas, por ejemplo, al gobierno ha dado lo que ha relajado, algo tan importante, Junior, que se llama la pensión. Un ciudadano que se levanta a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, que huele a su café, prepara a veces su desayuno y hasta su comida, porque no puede pagar la comida y a veces coge una bola para llegar a su trabajo y cuando va a la Dirección General de Pensiones le dicen que todavía no tiene acumuladas las 360 cotizaciones que necesita para una pensión digna y tú ves muchos envejecientes, para no decir viejitos, haciendo filas, cogiendo sol ahí en la 27, no sé si has pasado por ahí. Sin embargo, con el simple hecho de estar en el padrón del PRM, este gobierno, ¿tú sabes cuántas pensiones solidarias ha otorgado? Dicho por el propio director de pensiones, que eso va a tener que investigarse, 130 mil pensiones en 4 años. Oye, la pensión solidaria es una excepción que tiene el presidente de la República por decreto, por decreto, de aquellas personas que bajo unas condiciones y unos requisitos, discapacidad laboral, figuras del arte, del deporte, que entienda que merece una pensión solidaria, pero el relajar el tema de las pensiones y meter ahí a cargar al Estado con más de 5 mil millones de pesos, donde hemos visto incluso programas que han indicado que hay ex jefe general de la policía que están pensionados con 490 mil millones de pesos, 490 mil pesos mensuales. Es decir, ahí se dieron pensiones solidarias a alcaldes, diputados, regidores, en la campaña electoral se les repartieron 40, 30, 50 pensiones solidarias. Y ahí se ha relajado con eso. Entonces, la pregunta que uno se hace, después que gastaron todo este dinero en la campaña electoral, ahora van a llamar al pueblo y a convencerlo de una reforma fiscal. ¿Para qué? Porque si tú te vas al plan de inversión, este es el gobierno que más baja inversión de capital ha hecho en los últimos 73 años. Te pudiera decir, Junior, que del presupuesto de este año, 2024, era 11.76, la más baja. Sin embargo, de lo de Aerodón, que eran 775 millones de dólares, que entraron una parte en diciembre y otra en junio, el gobierno le quitó a obras públicas 13 mil millones de pesos y lo mandó para los próximos años. Quiere decir que la inversión de capital de 11.76 bajó a 8. Entonces, aquí no se está tomando dinero prestado para desarrollar el país, sino para gastarlo. Pero bien, inicia la asamblea... No sé si me entendí lo de la reforma fiscal. No, sí, pero no me respondiste la pregunta. A ellos están obligados. No me respondiste la pregunta. Inicia hoy la asamblea revisora. A las 2 de la tarde estamos. ¿Cuándo? Inicia hoy. ¿Cuándo termina? ¿Y cómo va a abordar las cámaras legislativas todos estos temas? Mira, hoy estamos convocados... ¿Y qué es la asamblea revisora? La asamblea nacional revisora es la reunión conjunta de senadores y diputados convocados bajo la ley que declara la necesidad de la reforma para modificar la constitución... Que ya fue aprobada la ley la semana pasada. ...y que fue aprobada y que nosotros en el día de hoy estamos convocados a las 2 de la tarde. Lo que debe proceder hoy, según la agenda que he visto, es que la asamblea nacional revisora conforme primero tres comisiones, entiendo yo. Una comisión de estilo para cualquier tema de redacción, ¿verdad? Del texto, del contenido de la reforma constitucional. Una comisión de procedimiento para que no se viole el reglamento que vamos a utilizar porque violado el reglamento, pues la constitución cae de manera ilegítima. Y otra comisión, Junior, de contenido. Para entonces trabajar los asambleístas, todo lo que tiene que ver con los 10 artículos, la disposición general y los transitorios. Eso es lo que debería pasar en el día de hoy. Estamos convocados también para el próximo sábado. Lo que yo entiendo, según tu pregunta de cuándo es, por la forma en que llevan esto como caña palingenio y que quieren salir de ese tema porque quieren salir rápido de la reforma fiscal también, porque la reforma fiscal, tú lo dijiste ahorita, es parte del presupuesto. Tengo que aprobar primero la reforma fiscal para que esos ingresos que el gobierno supuestamente está proyectando adquirir, que son de 100 mil a 115 mil millones de pesos adicionales, puedan entrar en la ley general de ingresos y gastos para el año que viene. Entonces, yo asumo que por la forma en que llevan esto como caña palingenio, asumo que en esta semana ellos resolverán su reforma constitucional porque los votos lo tienen, tienen el 77% de los diputados en porcentaje y tienen el 90% de los votos de los senadores. Es decir, que desde el punto de vista de votos, ellos lo tienen. Bien, yo tengo una pregunta final con respecto a los dos proyectos, a lo que es modificación de la constitución y a lo que va seguro mañana o pasado el gobierno a depositar en el Congreso, que sería la reforma fiscal. Este proceso, diputado, a nivel de consenso y discusión, ¿cuáles son los espacios que tiene? Dentro ya, por ejemplo, en la reforma a la constitución, se aprobó la ley con unos temas en agenda de esa ley. Cuatro temas fundamentales en la ley que crea la necesidad de reformar la constitución. Hoy se inicia este proceso ya de la Asamblea Revisora. ¿Cuántas sesiones tiene la Asamblea Revisora? Sé que no se pueden introducir o no se deben introducir temas que no estén en la ley, pero sí pueden cambiar esos mismos temas, pueden decir modificación de diputados, 20, 10, 5, 4, la forma de establecer el candado a la reforma a la constitución. O sea, ¿cómo pueden cambiar estos temas? Y lo que más me interesa, que me lo explique en este caso y en lo que es una ley, como la reforma fiscal, que es el espacio de discusión, de consenso. ¿Qué tendremos? ¿Tendremos una comisión? ¿Tendremos una vista pública? ¿Y las vistas públicas tienen espacio solo a escuchar o a discutir? Porque, como decía el doctor, no ha sido llevado al Consejo Económico y Social muchos de estos temas. Mire, aquí no ha habido consenso, aquí el gobierno está sordo, sordo y mudo. Pero me lo politiza ahora, dígame cuál es el proceso, por ejemplo, cuántas sesiones... No, pero le voy a decir por qué no ha habido consenso. Yo fui miembro de la comisión bicameral que trabajó la ley que declara la necesidad. Ahí nosotros pedimos, primero en el CECS, el Consejo Económico y Social, hubo disenso en todos estos temas. No hubo consenso. El gobierno se retira de ahí porque no tuvo consenso. Luis Abinader le dice que duró tres años y medio haciendo consulta y la gente pregunta, ¿a quiénes consultó? Porque el país no fue consultado. Luego envía un proyecto que dice el presidente de la Junta Central Electoral que nueve días antes, el que le envió a la Junta era diferente que el que envió a nosotros. Es decir, que ni el mismo gobierno estaba bien claro en el texto que estaba enviando. Pero posteriormente, dentro de la comisión, nosotros pedimos vistas públicas. No las rechazaron. Le exigimos que para modificar el artículo 124, que es petrificar con el 278, lo que tiene que ver con la elección presidencial, de que dos periodos y nunca más, eso modifica el procedimiento de modificación constitucional, valga la redundancia. Y eso obliga a un referéndum aprobatorio. El gobierno tampoco quiere hacer referéndum aprobatorio. Y en ese sentido, pues el gobierno no ha escuchado a ninguno de los sectores. Se escuchó allá al pleno de la Junta. La Junta lo que dijo es que prácticamente, como se está ahora, es imposible unificar las elecciones con cinco boletas, porque implicaría más recursos, implicaría más colegios, más recintos, más entrenamientos, más equipos de Edeb. Y es impráctico. El primer boletín saldría a la una de la madrugada. Y la última mesa de votación saldría a las siete del día siguiente. Es decir, que todo el mundo tendría que preparar dos estructuras para organizar esas elecciones, para que trabajen, porque no pueden trabajar más de 24 horas, cansados y desgastados. Pero también, esa constitución, Michelle, va a depender varias modificaciones de leyes orgánicas, como la ley electoral, la ley del Ministerio Público, la ley de partidos políticos. Es decir, que el gobierno ha dicho el qué, pero en el cómo no se sabe lo que va a ocurrir ahí. Incluso con la reducción de los diputados no se sabe el mecanismo de cálculo proporcional, dependiendo de la representación, de a quiénes, a cuáles provincias se le van a reducir. Es decir, estamos hablando de una telaraña de situaciones. Por eso decíamos que este gobierno no ha planificado bien, ni ha organizado bien, ni ha consultado a los sectores, porque cuando los sectores van allá, están opuestos. Eso es la reforma, pero es la... De los juristas, de los juristas que fueron sobre la reforma constitucional, de siete, cinco dijeron que había que convocar un referéndum aprobatorio. Y el gobierno no quiere convocar referéndum aprobatorio. Es decir, es una constitución que pudiéramos decir que es un capricho, que se quiere pasar, la van a pasar en esta semana, entiendo yo, Michelle. Y el procedimiento allá, Michelle, dentro de la Asamblea Nacional Revisora, es el mismo que se establece en la ley. Esa asamblea puede convocar vistas públicas, puede convocar a sectores, puede convocar al país, pero como ellos... ¿Y la ley también? Ambas, porque el Congreso es soberano de decidir lo que entienda. No está bajo un mandato imperativo. Incluso debo decirle que hay juristas que entienden que la ley, y aquí quiero explicar, lo que aprobó la semana pasada el Congreso fue diferente a lo que envió Luis Abinader. Luis Abinader mandó un texto detallado de lo que quería, e incluso mandó una redacción alterna, que no debió enviarla por el tema de la separación de poderes. Debió dejárnosla a nosotros, los congresistas o los asambleístas. Pero lo que se aprobó fue genérico, como tú lo decías. La independencia del Ministerio Público, la unificación de las elecciones, que no pueda ser modificado con la petrificación, la reducción de los diputados y la unificación de las elecciones. ¿Qué significa? Que los 10 artículos se dejaron abiertos. Y en la Asamblea, Michelle, cualquier cosa pudiera pasar con esos 10 artículos que no fueron aprobados de manera taxativa, y con los transitorios, que eran 7, en el proyecto que envió Luis Abinader y lo dejaron abierto. Es decir, que pudieran insertarse más transitorios. Aquí pudiera haber esta semana sorpresas en esa reforma constitucional de insertar temas que la población no había estado analizando ni esperando. Insertar temas, pero todo dentro del marco de la ley de convocatoria. Porque esa es la otra gran discusión que hay. Que hasta dónde es soberano el Congreso. Porque si es tan soberano... Yo lo que veo es eso, como dice, que hay dos grandes discusiones. Una, hasta dónde se pueden incluir modificaciones, pero de esos mismos cuatro temas, por eso se pusieron básicos. Y segundo, cuando se habla de un referéndum aprobatorio, sería necesario o no, obligatorio o no, pero es sólo para la cláusula de poner... La cláusula de petrificación. De que sea a la parte petra, ¿verdad? Exacto. Para ese artículo. Solamente. Solamente. Porque ese artículo modifica el procedimiento y está alterando el procedimiento de modificación constitucional. Y todo lo que implique eso debe llevar un referendo aprobatorio. Que no tenemos esa ley. Es decir, nosotros en la Asamblea Nacional Revisora, en esta semana, entendemos, por la rapidez que lleva el gobierno, que la van a pasar esta semana, es lo que entendemos, y que entonces las discusiones sobre la reforma fiscal se extenderán durante todo este mes de octubre, noviembre, y hasta que finalmente en diciembre, que generalmente es la fecha en que se apruebe el presupuesto de ingreso y gasto, ya esté la reforma fiscal, que vuelvo y repito, es lo que más le interesa debido a muerte al presidente Luis Abinadel y al gobierno. Pero la ausencia de la ley de referéndum no impide actualmente que se haga, porque yo creo que la Constitución es tan clara en ese sentido. Tiene lo básico, usted convoca... No, no, Junior, la Constitución dice el procedimiento de modificación, pero es como dice Michel, para el tema de petrificar la forma de gobierno y la forma de elección... No, no, me refiero al referéndum. La Constitución dice claramente lo que se requiere para convocar un referéndum. Claro, pero al gobierno no le interesa porque no está la ley. Acuérdate que no está la ley y un referéndum tiene un plazo de 12 meses, de dos meses, 60 días. Una vez se aprueba la ley de referéndum, se convoca para que la Junta Central Electoral y el gobierno está urgente de pasar esto a como de lugar. Bien, ¿usted tiene algún mensaje final que le gustaría dejarle claro a la audiencia? No, bueno, agradecer a ustedes la invitación a este espacio y estar pendiente de las discusiones que se van a dar esta semana en el Congreso Nacional, sobre todo con respecto a la reforma constitucional. Muy pendiente el país. Y las próximas semanas con la reforma fiscal, porque de una forma u otra, por lo menos la reforma fiscal le va a dar muy duro a los sectores productivos, le va a dar en el bolsillo y en el estómago a las masas populares, a la clase media y a la clase media baja, porque es quitarle dinero y el gobierno no ha explicado para qué. Entonces, Tobias, primero hay que cerrar la Asamblea Nacional Revisora y después entonces vuelven a su labor en normal la Cámara Legislativa. La Constitución dice que una vez convocada la Asamblea Nacional Revisora, que tiene un plazo de 15 días, la convocaron antes y cumplieron, se paraliza, se suspenden los trabajos legislativos. Y al suspenderlos, pues nosotros ya no trabajamos otras leyes. ¿Y qué tiempo dura la revisión esta? ¿Dos semanas puede durar? No, no hay plazo, pero nosotros entendemos que en esta semana, porque estamos convocados lunes y sábado. ¿Con tanta diferencia? ¿Y nos hemos reunido todos los días? Cinco días. Podemos reunirnos todos los días. La Asamblea Nacional Revisora está en carácter permanente una vez constituida. Ah, siempre está... Sí, pero la convocatoria la hace el presidente de la Asamblea, que en este caso el senador Ricardo de los Santos convocó para hoy a las 2 de la tarde, y han convocado para el sábado. Cinco días de diferencia, me imagino que en esos cinco días... ¿Cuántas lecturas va a tener? ...establecerán el texto, la comisión de contenidos. Yo le dije que hay que establecer tres comisiones, ¿verdad? Una de estilo, una de procedimiento y otra de contenido. ¿Esas comisiones se crean antes de la aprobación en primera lectura o después? ¿Cómo se hace? No, tiene que pasar dos lecturas, pero ellos tienen la facultad y los votos para declarar la adurgencia en una sola y pasar el mismo día como lo hicieron tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Es decir, ellos no esperaron un plazo de 24 horas entre una lectura y otra y pasaron el rolo, como dicen, a nivel de los votos, de manera mecánica. ¿Ustedes se retiraron? Nos retiramos en la Cámara después de haber expresado nuestras propuestas, nuestras... ¿Van a participar en estos dos proyectos, las reformas fiscales y las constitucionales de la Asamblea? ¿Están obligados o pueden retirarse también? Nosotros, el político, el jugador tiene que estar en el juego. El político que la población le da a ser la principal fuerza opositora del país no puede dejar los espacios de discusión. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es legitimarle, que es el intangible más importante que quiere Luis Aminadel con la oposición, legitimarle sus reformas. Legitimarle significa que sea con el voto de los opositores. No ha sido así en el Senado ni en la Cámara de Diputados con la reforma de los opositores. ¿O sea, van a votar en contra? Dependiendo... Nosotros vamos a votar en contra. Pero no es que no van a estar. Vamos a estar ahí defendiendo las posiciones y defendiendo al pueblo dominicano que nos dio como principal fuerza política opositora, evitar que el gobierno, con esa mayoría, abuse del pueblo. Licenciado Tobías Crespo, diputado del Instituto Nacional de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.